hoy en ese rol lúdico también un tiempo cuando estaba aquí se baila ya te molestaron con con labor error cierto como te tomaste ese rol o sea esa rumor especialmente porque tú no está acostumbrado no estaba acostumbrado ahora eso nació de un día que ella nos vino a visitar al programa como integrante del otro del otro y nos tocó bailar muy buena onda ya fue simpático el momento entiendo que después le preguntaron en el programa de ella un jugueteo nomás como un jugueteo lo calificaron ya sí pero nadie nadie dijo nada terrible tampoco no con buena onda todo en buena onda así que qué te puedo decir que fue lo bueno sí pero sí porque no hubo mala onda ya no se fue como algo simpático con buena onda